¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Digamos que en esta serie de videos que voy a realizar, la idea es que hagamos un barrido o analicemos diferentes características que yo puedo utilizar a través de un ciclo de desarrollo de un proyecto de automatización usando Serenity. Si bien los enfoques que existen para automatizar son muchos, hay cosas, digamos que esos enfoques pueden ser usados en un proyecto. Un proyecto puede evolucionar, eso hay que tenerlo claro, yo no puedo sesgarme o limitar el proyecto a un solo enfoque, sino que yo puedo incorporar diferentes técnicas o estrategias para soportar la automatización de acuerdo a un contexto. ¿Listo? Entonces, bueno, en esta parte quisiera mostrarles cómo hacer Data Driven usando Serenity BDD. Y ustedes se preguntarán qué es Data Driven. Bueno, para los que no se conozcan Data Driven, básicamente es esos frameworks o esas ejecuciones que se hacen guiadas por datos. ¿Eso qué quiere decir? Para un flujo específico, si yo modifico los datos, puede que el resultado sea diferente. Por ejemplo, si tengo un número de identificación, por ejemplo, el 123, puede que ese número de identificación pertenezca a un usuario que tiene, no sé, 5 cuentas, 6 cuentas de ahorro, o es un usuario que no está registrado. Dependiendo de esos datos, el dato en sí hace que el flujo cambie. Por lo tanto, mi test puede que se vaya, o el flujo más bien, puede que tome cierto camino. Entonces, vamos a mostrar un ejemplo. Vamos a mostrar un ejemplo de cómo ejecutar un mismo test usando diferentes datos. Este ejemplo está enfocado en la UI, pero claramente la idea es que no, digamos que a nivel de UI no es que suceda mucho esto. La idea es que recuerden que los test de UI tienen que ser muy reducidos, muy específicos. Eso yo lo miro más un poco en la parte de API, para probar de API, en donde yo pruebo diferentes entradas, miro los valores. Pero este ejemplo que les voy a mostrar es, como lo digo, es netamente ejemplo, para que lo miremos cómo lo podemos usar. Y ese mismo enfoque, como les digo, se puede usar en cualquier otro contexto, para una prueba API, para una prueba unitaria, lo que sea. ¿Qué voy a usar para hacer esto? Entonces, en mi repositorio de GitHub, yo me creé un proyecto, que es el que voy a trabajar de ahora en adelante. Es un starter, donde tengo configuradas todas las dependencias para trabajar tanto con pruebas web, como con pruebas API. En ese momento no voy a usar Cucumber. Solamente voy a usar como tal Serenity, para que preveniremos cómo funciona sin esa capa de Cucumber. Más adelante probablemente haga un ejemplo usando Cucumber. Pero por ahora es para que miremos cómo funciona. El enfoque también se puede, claramente, adaptar a Cucumber. Bueno, les comento sobre ese proyecto. Pues básicamente es un proyectico Java. Como les decía, está en GitHub, en la rama Main. Van a encontrar una estructura ya armada de cómo yo estructuré el proyecto con sus paquetes. Aquí me falta añadir más. Claramente a medida del tiempo vamos a añadirlo. Pero los videos van a partir de este branch, donde vamos a comenzar a meterle cosas y bajar las ramas creadas para que, como si queremos ir a una rama específica para ver lo que se hizo durante ese video, pues se puede haber los cambios en esa rama. Probablemente para muchos se ha desconocido esto, pero con el tiempo se van a dar cuenta que es bastante sencillo. ¿Listo? Entonces empecemos con Data Driven. ¿Cómo ustedes van a hacer uso de este código? Simplemente vienen acá. Yo les voy a dejar esta URL también. Acá en la descripción. Pero simplemente es github.com.jmsalosada.serenitybdd.started. ¿Cómo lo pueden usar? Simplemente lo hacen aquí. Click en Code. Y le dan Download Zip. Descargan el código. Aquí lo va a descargar en Descargas. Abre en la carpeta donde fue descargado el archivo. Ahí le dan clic derecho. Descomprimidor que tengan. Descomprimen eso. Ahí ya tienen el proyecto. ¿Cierto? Aquí le dan File. Open. Y acá le dicen... Le van a la carpeta y señalan ese archivo. Build. Great. Le dan Open. Y acá le dicen Open as a Project. ¿Listo? No lo voy a hacer porque yo lo tengo acá. Y ahí comienza toda la serie de configuración del proyecto en sí. Una vez lo tengan en su IDE. Van a ver algo como esto. Un proyectito como este. ¿Listo? Ahora ya que vemos la introducción de cómo importar el proyecto para comenzar a trabajar. Vamos a comenzar con nuestro ejemplo de Data Driven. ¿Listo? Me va a crear un nuevo branch para mí. Básicamente va a crear un branch de forma local para trabajar. Para no hacer los cambios sobre mi branch de main. Perdón. Acá es git checkout. Menos B. Listo. Ahí sí le digo git branch. Voy a hacer un branch aparte. Es decir que todos mis cambios se van a hacer sobre un branch aparte. No va a modificar el main que es el principal. ¿Listo? Recuerden pues que tienen que estar instalado git en su máquina. Listo. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer Data Driven? Entonces, como les decía, nosotros vamos a alimentar de un archivo. La idea es que nosotros podamos leer los datos de un archivo para poder leer los datos. Posteriormente pasarlos a nuestro script y poderlo ejecutar. Entonces, antes de eso les voy a mostrar que en este proyecto ya existe. Ya existen algunas cosas. Como por ejemplo unas tasks. Que básicamente de lo que se encargan es de llenar un formulario. ¿Cuál es ese formulario? El formulario es de esta página de acá. Esa página tiene bastantes cajas de texto donde yo puedo interactuar. Bueno, tiene algunos drawdown, pero yo no voy a diligenciar todos. Sino que vamos a hacer un ejemplo llenando estos campos de acá. Ejecutando el mismo test, pero con diferentes datos. ¿Listo? Entonces, vamos a usar esas tareas que ya existen acá. ¿Listo? ¿Cómo empezamos? Pues vamos a simplemente agregar una nueva carpeta. Acá en resources. Fijen donde estoy ubicado. Esta es la carpeta main. Esta es la carpeta test. Java. Y dentro de test hay una carpeta que se llama resources. Ahí le voy a hacer new. Va a crear un nuevo directorio que se llame testData. Aquí puedo meter todos mis archivos de datos. Ahora aquí le digo new file. Y le voy a decir users.csv. ¿Listo? Digo que sí, que le voy a añadir. Listo. Entonces, ¿qué pasa acá? La primera fila, si se dan cuenta, es los encabezados. Entonces, le digo name. Se dice encabezado last name. Address. Email address. Y phone. Esos son los encabezados. ¿Qué va a ir abajo de esto? Pues los campos, los valores de cada campo. Entonces, para el primer nombre. Va a ser Pepito1. Ahora decir que hay otro usuario. Con otros datos totalmente diferentes. Vamos a hacer que hay otro usuario. Pepito. Vamos a cambiar los datos para que se mire la diferencia. Entonces, estos que están acá son los datos con los cuales yo voy a ejecutar el mismo test. ¿Listo? Entonces, dependiendo del número de filas que tenga acá, el número de registros, pues el test se va a ejecutar ese número de veces. Si yo tengo tres, cuatro, pues así mismo se va a ejecutar el test. Importante. Los encabezados. Los encabezados. Acá lo importante es que no importa, digamos, si está en mayúscula. Last name. ¿Sí? O en minúscula. La idea es que los campos que vamos a, como lo vamos a llamar en la clase, tienen que ser igual. Entonces, bajar este, para que tengan en cuenta, bajar este en mayúscula. Last name. Los demás lo bajarán en minúscula. Eso ya es en convenciones, como ustedes lo quieran hacer. Lo único es que, como les digo, el nombre de los campos en la clase, como lo vamos a referenciar, tienen que coincidir. Entonces, perdón, acá. Ya tengo mi archivo de datos. ¿Listo? Ahora bien, vamos a crearnos un test. Vamos a venirnos acá, a Java. Features. Vamos a crear un nuevo paquete aquí dentro de Features. Clear, hecho, new package. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, ahí está inicial, porque estoy ubicando. Entonces, voy a borrar inicial. Le digo punto. Data. Data driven. Listo. Y acá, simplemente vamos a agregar una clase. Que se llame Parameter Set Test Sample. Test, déjalo hasta test. Listo. Ahora bien. Aquí, yo voy a extender de una clase que se llama BaseConf. ¿Qué es BaseConf? Simplemente es una clase de configuración que ya viene, que yo voy a crear en el proyecto. Que tiene definido el actor. Tiene el manejo del browser para manejar como tal el driver. Y, bueno, abrir el browser y toda la vaina. Se le da la habilidad al actor de poder navegar, de mantenimiento a la ventana. Y ya. Es simplemente eso. ¿Listo? Es una forma para reutilizar código. Nada más. Ahora bien. Aquí, ¿qué voy a hacer? Importante. Aquí le tenemos que poner el runner. El runner cambia un poco. Es run. La clase como tal. Run with. Y acá, tenemos que pasarle Serenity. ParametizerRunner.class. ¿Listo? Ahí le dice, este es el runner para correr los test de forma parametrizada. Y después vamos a hacer otra anotación que se llama Use TestDataFrom. Y acá simplemente le decimos Value igual a, le pasamos el path donde están nuestros datos, que sería en este caso TestData. Slash Users.csv. Así de sencillo. ¿Qué vamos a definir acá? Variables. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan los encabezados que pusimos allá? Entonces sería Private. String. String. Name. ¿Recuerdan que el allá lo pusimos fue todo en mayúscula? ¿No? Lo que les digo aquí, lo que va a importar es el texto en sí que coincida. El nombre. Pues, no importa si es, no es que hay sensitive en este sentido. Address. Entonces acá voy a añadir un arroba before, simplemente que es ejecutar antes de cada test, donde voy a hacer la navegación hacia la página que les mostré anteriormente. ¿Listo? Es importante, como les digo, pues claramente que usen el proyecto que les nombro para que ya todas esas cosas vengan ahí. Y solamente tengan que usarlo. Entonces, AddsTo. Y yo tengo un método acá, que es un NavigateTo. Que lo que va a hacer es simplemente navegar hacia la página que les, como les decía, que les mostré anteriormente. Simplemente abre esta URL y ya. Esa es su única función de esta tarea. Listo. Una vez navegamos, aquí vamos a crear un test. Un nuevo test. Después le podemos poner una convención del test en el nombramiento que será Should user sign up successfully when he or she fill the form. ¿Listo? Entonces básicamente él debería registrarse de forma satisfactoria si ingresa la información. Y acá, claramente la anotación test de JUnit. ¿Vale? Voy a borrar esto que no lo estoy usando. Y listo. Ahora bien. Aquí vamos a llamar a nuestro actor. AddsTo. Y voy a llamar las tareas que ya tengo creadas. Que es fill form punto. Entonces name. Aquí, ¿qué va a pasar? Pues simplemente la variable name que tengo ahí declarada a nivel de clase. Fill form punto. Phone. Después hacemos phone. La misma variable que está ahí arriba. Y listo. ¿Qué es ese fill form? Simplemente son tasks creadas en forma de performables. Así sencillas. Que básicamente lo que hace es ingresar texto. O ingresar más bien datos dentro de los campos que ya tenga mapeados en esta clase de sign up. Después, más adelante vamos a ver algo muy específico sobre esto. Simplemente vamos a centrar en el tema de los datos parametrizados. Entonces básicamente lo que sucede acá es que esta inyección, estos datos, van a ser inyectados del archivo users punto JSON basados claramente en el nombre de las variables que nosotros pusimos. Pues por eso es de vital importancia que los encabezados, como les digo, tengan el mismo nombre. Si no lo tiene, lo que va a suceder es que les va a llegar los datos nulos. Si les llegan nulos es porque tienen que revisar que el nombre de las variables coincida con el nombre que tienen acá en su archivo CSV. ¿Listo? Ahora bien, échame la candela a esto. Ya eso debería ser suficiente. Entonces vamos a ver que como hay tres registros, en nuestro archivo el test, el mismo test, se debe ejecutar tres veces. Entonces aquí lo hacemos a nivel de clase. Ligo test. Y ahí vemos que el llenado se está haciendo con los datos del primer usuario. ¿Listo? Vuelve a hacer otra ejecución, pero con los datos del segundo usuario. Y así lo va a hacer con el siguiente. Entonces como les decía, los datos como tal pueden cambiar el flujo de su aplicación. Un nombre o un ID o un número de tarjeta pueden hacer que el caso cambie completamente. Entonces para eso usamos Data Driven. Vamos a venir a abrir el reporte. La ruta básicamente es, aquí en la carpeta Target, Site, Serenity. Ahí van a buscar el archivo index.html. Y aquí podemos ver las ejecuciones con los diferentes datos. Cada uno se genera pues unos steps. Aquí lo hacemos con el pepito 2, pepito 1. Pepito 1 acá. Y el pepito 3 acá. ¿Listo? Y bueno, muchachos, eso es lo que les quería mostrar en este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Recuerden suscribirse al canal y darle like al video. Nos vemos en una próxima. Hasta pronto.